Welcome to the remix, D1, en SuperaFlex Let's go Cándalo arriba, sin tu corazón, a media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro, no te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro ¿Quién puede domar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro Hoy, 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 hoy La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza con duro No te canses ahora Que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza con duro Bailando me robó la atención desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina de esas que me gustan las mías Es puro veneno cuando lo mueve y es como un tuero Va ganándome con su bella danza sin jugar Yo le di así Peligro, mucho cuidado Porque salimos de aquí zapao Nadie en la pista se ve cansado Tiene la tigra, perderá San Juan, tu duro, morena Conmigo, te pega De lao a lao De lao a lao Dile Con una mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y saco de duro, no te quite ahora, que tu sobo empieza, mueve la cabeza Y saco de duro, la mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro No te canse ahora, que tu sobo empieza, mueve la cabeza Y saco de duro Ella conoce una danza que yo no conozco, pero como quiera quiero bailarla Caminar en la arena, por la playa serena, haría todo para conquistarla Que se olvide la ofrenda, mami deja el estrés, que donde bailan uno pueden bailar tres, hasta diez ¿Qué tu crees? Bailemos que duro al derecho al bebé Rápido, lento, suave también duro, bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro Y dicen lento, lento, rápido, seguro, bailemos que duro, tú y yo en lo oscuro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro No te canse ahora, que tu sobo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta, danza tu duro No te canse ahora, que tu sobo empieza, mueve la cabeza Danza tu duro